Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy lo vamos a hacer desplazándonos hasta Sevilla una de las preciosas ciudades que tenemos en nuestro país con buenísimos cantantes como es el caso de Roberto Sánchez, él tiene una banda que se llama Alchemy Project que seguro que muchos de ustedes lo conocen porque hace un gran tributo y he escuchado Roberto, bienvenido a Torremolinos en Abierto Muchas gracias, ¿qué tal? He escuchado que es uno de los mejores tributos de cualquier tipo de bandas que se haya echado la gente a la cara Bueno, eso dicen, está mal que yo lo diga, pero la verdad es que sí nos tienen bastante bien considerados tanto a nivel nacional como internacional y bueno, nuestro trabajo nos cuesta hacemos un gran esfuerzo en ser súper fieles, que es lo que la gente quiera al fin y al cabo que cuando vayan a ver un concierto nuestro sientan como si estuvieran viendo a la banda original que dejó de tocar en directo desde el año 93 entonces bueno, cuando vienen a vernos es cierto que nos comentan eso, que cierran los ojos y sienten como si estuvieran viendo a Dire Straits Eso es, Dire Straits, nada más y nada menos ¿De dónde te viene a ti esta pasión por este grupo o por esta banda? Pues mira, desde muy pequeño, mi padre siempre ponía esa música en casa, yo casi con 4 o 5 años ya recuerdo escucharla, ¿no? y luego con 11 años que digamos volví a redescobrirla escuchando las cintas y los discos de mi padre pues ya tuve una sana obsesión y yo quería tocar como Mark Knopfler y me hice con una guitarra española, primero pequeñita y luego ya conseguí que mis padres me compraran una eléctrica que tenía que ser además roja y blanca como la de Mark Knopfler y nada, pues desde muy pequeño, prácticamente toda la vida Háblanos de esa guitarra porque los fieles seguidores de Dire Straits conocerán la guitarra que tienes a tus espaldas pero para aquellos como yo que no estoy tan ducta en la trayectoria de Dire Straits háblanos de esa guitarra porque tiene mucha historia Bueno, pues es una de las emblemáticas guitarras que utilizaba Mark Knopfler aparte de la roja y blanca y esta guitarra aparece en la portada de uno de los discos más famosos de Dire Straits que se llamaba Brothers in Arms y además es muy particular porque, bueno, la caja es entera de metal pesa mucho y se inventó en los años 30 del siglo pasado para competir un poco en volumen con las trompetas en el jazz y tiene una especie de amplificación mecánica, como si tuviera un altavoz aquí dentro y bueno, tiene un sonido muy característico y la usa Mark Knopfler en temas como Romeo and Juliet o Telegraph Road tiene un sonido muy particular Bueno, nos hablas de Mark Knopfler pero creo que tienes una historia, un contacto, un vínculo con John Islay que es uno de los miembros de Dire Straits que se ha quedado ahí lo que hablasteis pero quién sabe si en un futuro lo podéis retomar, ¿no? Sí, fue algo, hombre, bastante que me llena, como dirán algunos, de orgullo y satisfacción cuando me eligió a mí personalmente para acompañarle en una gira que iba a hacer por toda España de 12 conciertos y, bueno, le acompañaría abriendo sus conciertos como telonero y con mi propia música porque yo también tengo mi música propia, mi disco y tal y, bueno, fue algo muy especial que John me eligiera y que escuchara mi música que me dijera que le gustaba y tal y, bueno, por una serie de problemas de producción y luego ya justo por la pandemia que todos conocemos pues se quedó un poco en el aire y esperemos que se pueda retomar pronto pero, bueno, la verdad es que el propio, o sea, uno, el cofundador de Dire Straits y bajista de la banda, pues que le guste mi propia música y tal pues la verdad es que es muy emocionante, ¿no? Hombre, totalmente No todos los músicos pueden decir eso de la banda a la que les den tributo de que se hayan fijado en ellos y que admiren a uno de los miembros o a la banda entera, como es este caso Sí, bueno, es bastante especial, la verdad Ahora mismo os encontráis sumergidos en la gira 2021-2022 que os va a traer dentro de unos días aquí a Málaga, a la Sala París 15 en ese homenaje que le haces a tu banda favorita y que comenzó en el Teatro Gran Vía de Madrid Sí, comenzó el año pasado en el verano ya pudimos hacer algunos conciertos y tal y, bueno, teatro maravilloso como el Teatro Gran Vía de Madrid luego continuamos también por Cádiz, Arganda del Rey, Zamora, Tarragona, etc. Y este año ya empezamos el año tocando en Málaga o sea, el próximo sábado, 19 y continuamos en Valencia, Almería, Palma de Mallorca, Sevilla, Pamplona, Zaragoza y Salamanca y, bueno, hay más fechas que se irán cerrando pero, bueno, ya tenemos... hay muchas ganas la verdad es que estamos todos deseando y parece que se ha abierto ya la veda y por fin podemos disfrutar de la música en directo, ¿no? ¿De qué podrán disfrutar los fans de Dire Straits este sábado en la Sala París 15? y además coincidiendo con el día del Padre, un buen regalo para los fans Exactamente, muy buen regalo, buena idea Pues hacemos el concierto que se denominaba Alchemy o Alchemy que fue, digamos, un concierto que hizo Dire Straits en su máximo apogeo y en su máximo nivel de virtuosismo y se realizó en el año 1983 después de una gira de 150 conciertos por todo el mundo pues el nivel que tenían era enorme, ¿no? Y hacemos íntegro ese concierto que es muy especial para todos los fans de Dire Straits y además añadimos también temas que no pueden faltar de épocas posteriores como Brothers in Arms, Money for Nothing, Walk of Life, etc. O sea que los clásicos van a estar como también Sultans of Swing, Romeo and Juliet no pueden faltar, ¿no? Si iniciéramos esos temas nos tirarían del escenario los fans Yo no os he visto todavía en gira en directo pero me han dicho que sois muy, muy, muy fieles a lo que era el grupo en sí Es el secreto o sea, realmente para que los fans den su beneplácito y tal y lo disfruten de esa forma tienes que trabajar realmente muy duro, ¿no? Yo, ya te decía antes, ¿no? Llevo prácticamente toda la vida y es un proyecto que hemos hecho hemos cuidado con mucho mimo y todos los detalles y el número de músicos que había en aquella época también los tenemos ahora somos siete músicos en el escenario y realmente eso nos hemos esforzado muchísimo en que la gente cierre los ojos y sienta como si estuviera viendo un concierto de Dire Straits No todo el mundo tuvo oportunidad de verlo porque lo que te comentaba en el año 93 dejaron de tocar y bueno, Mark Knopfler sí ha seguido en solitario haciendo sus giras pero ya de una forma un poco más relajada y bueno, pues es realmente un reto y una responsabilidad el hacerlo lo más fiel posible es lo importante de todo ¿Dónde puede adquirir la gente las entradas? ¿Todos aquellos amantes de Dire Straits que quieran ver este gran tributo? Pues mira, en cualquier tienda del Corte Inglés físicamente pueden ir allí y donde venden las entradas las pueden comprar o también en la página web del Corte Inglés o en nuestra propia página que es proyectoalchemy.com o alchemiproject.es y incluso bueno el mismo día del concierto en la taquilla también pueden en la Sala París 15 ¿A qué hora arrancáis? A las 9 de la noche se abrirán las puertas seguramente a las 8 y bueno es una sala además muy especial la verdad es que tenemos una gran suerte tener una sala así en Andalucía porque bueno aparte tiene una capacidad enorme cada vez en 3.000 personas ojalá podamos llenarla ¿no? pero es muy especial tiene un de los mejores equipos de sonido y luces que hay en España y no exagero lo digo porque es algo muy objetivo y creo que la gente lo disfrutará mucho por el nivel técnico que hay en la sala y bueno nosotros que haremos todo lo posible porque suene bien ¿Por dónde os puede seguir la gente aparte de en vuestra página web que has dicho alchemistproject.es o proyectoalchemist.com redes sociales en las que pueden ver las próximas fechas de conciertos y demás Sí en Facebook estamos también en Instagram etcétera bueno la gente simplemente tiene que buscar alchemyproject o proyecto alchemy y nada nos encuentra fácil estamos en esas redes bueno todas las redes que es lo habitual que hay hoy creo nos falta TikTok no sé yo si meternos por ahí pero bueno No veo yo mucho mucho de aire estrés en TikTok Hay que pensarlo no todo pero bueno Bueno todo sea crearlo y que a la gente le guste No sé cuestión de pensar algo También el TikTok está como enfocado a un público más juvenil igual es la manera de hacerle conocer este gran grupo Sí yo sé hombre hay muchos padres que interactúan con sus hijos en TikTok y tal y de hecho hay aunque no lo creas hay muchas canciones de Derry Straits que se pueden bailar y hacer coreografías y cosas puede ser interesante vamos a pensar Muchísimas gracias Roberto por atendernos hoy Muchas gracias a vosotras Y vamos a despedir nuestro programa con uno de vuestros videoclips Sí Consultants of Swing que bueno es el tema emblema fue el tema con el que partió la aventura de Derry Straits en el año 78 y que bueno todo el mundo reconoce sobre todo por su solo final Mi año de nacimiento Pues eso es una señal Ya ves Pues muchísimas gracias Roberto mucha suerte o mucha mierda este sábado 19 en la Sala París 15 Muchas gracias un placer Pues nosotros como han escuchado a Roberto Sánchez vocalista de proyecto o Alchemist Project mejor dicho nos despedimos de todos ustedes hasta mañana que les esperamos en una nueva edición de Torremolinos en Abierto Les dejamos con Alchemist Project y Sultan of Swings Thank you ¡Gracias! 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 ¡Gracias!